Muy buenas, hoy no hay directo, aunque me gustaría simplemente recordaros antes de contar lo que os quería contar hoy que tenéis el canal de Twitch abajo en la descripción para ir entrando porque los lunes, martes, miércoles y jueves de 6 y media a 9 y media aproximadamente hago directo y los domingos pues puede que haga directos especiales, como este domingo que estoy intentando organizar un directo chulo en el que comentar vuestras partidas de carreras que hagáis al Isaac y dicho esto podéis ver abajo en la descripción un vídeo de como descargar y poneros el mod para hacer carrera y como utilizarlo y también tenéis enlace al servidor de Discord donde estamos intentando organizar todo esto, a ver si para el domingo podemos tener listo algo, por lo menos de yo comentando vuestras carreras aunque no sea un torneo pero un directo interesante. Dicho esto, quería hoy traeros un clip de una cosa que ocurrió ayer en Twitch digamos que estaba intentando conseguir ciertos objetos que me hacen falta para el millón por ciento, estaba jugando en el red mode y me salió una combinación un tanto, no era una combinación muy difícil, no es la primera vez que lo consigo pero me salió una combinación que me permitía jugar a FK, básicamente la típica que tienes las tijeras para cortarte la cabeza que tienes el mid-boy, por lo cual puedes quedarte a FK porque además tenía la hoja del mapache, que no me acuerdo como se llama que te hace inmortal cuando te quedas quieto y pude matar obviamente a Grid sin moverme pero yo quise añadirle un pequeño twist, así que hice una pequeña cosa con la cámara y digamos que, bueno, me fui a tomar el sol al jardín mientras todo esto ocurría. Me pareció gracioso, quería compartirlos con vosotros, así que os dejo el clip del directo y mañana por la mañana tendréis el directo completo, pero si queréis verlo lo podéis ver en Twitch en donde ya está subido completo así que nada, dicho esto, os dejo con el clip que son unos 4 minutitos y nos vemos en el siguiente vídeo o directo hasta luego Bueno, vale, me estáis escuchando todos, ¿no? Sin problema de speech, tú vences a Isa, ni yo te doy vuelta Pues a lo que te dije, los dos mendigos arriba, Ultraís se come 58 veces en la pared No, no, me voy a quedar aquí parado, es que me da igual, pero vamos a ver lo que va a pasar Entonces, ponemos la otra cámara Me vais a escuchar raro muy probablemente Pero ponemos el juego Y nos vamos a dar un paseo No sé, ¿cómo se está viendo? A mí el stream No sé, a vosotros Se está viendo bien Este es mi cuarto Hola, bienvenidos a mi habitación Ahí está hecho un poco de mierda Se velamos con retraso, es normal O sea, os jodéis un poquito Uy, mira quién está aquí Hola, moca El moco Calité máxima Probablemente me escuchéis de culo porque no llegan los cascos O sea que... Genial ¿Lo estoy matando? Yo creo que sí Goto aquí ¿No? Bueno, ya veo Si, 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 si O sea que tiene succes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los cascos pierden la frecuencia. Está sonando música de Semana Santa en mi urbanización. Lo cual yo creía que me había escapado de eso por la cuarentena, pero no. Sí, no se escuchaba por... Era tontería llevarme los cascos porque se le iba el alcance. Entonces cuando consiga poner bien la cámara va a estar muchísimo más guapo. ¿Qué os ha parecido? Amoslo bastante el momento. Esto lo voy a coger y a sacar un vídeo solo de esto. O sea, voy a escuchar. Vamos a quitar ya la cámara esta y ya sigo normal. Vale, ya está todo bien, ¿no? Volvemos a la calidad de sonido buena. ¿Qué os ha parecido el experimento? El gato sí, el gato es súper genial. Sí, ya tenemos su dirección. Cuidado, ¿eh? He dado un montón de información. Después se tiene más de 20 años y se caca con un auricular en el patio de su casa mientras su cuerpo mata un demonio gigante. Ha molado un montón. La verdad es que me ha gustado mucho la tontería esta. Me ha hecho muchas gracias. Debería haber ido a la cocina que no he ido a por algo de comer. Pero bueno, ahora voy a por agua y tal. Mola porque ahora con la IPKM esta puedo poner la cámara para hacer el capullo y más cosas. Pero bueno. Tengo que configurarla bien para que coja el audio del...